Bueno, Intendente Mimesi, se viene la temporada de verano, ¿cómo se están preparando en Tartagal? ¿Qué tal? Buenos días. De la mejor manera, creo que esto que está sucediendo hoy es algo muy importante, sobre todo para nosotros los intendentes que tenemos un poquito más de 10 días hábiles en función. Nosotros lo decíamos en campaña que sentíamos que era un momento histórico, que en Tartagal a través de una política de desarrollo sustentable y sostenible podamos empezar un poquito, aunque sea, con la actividad turística del lugar, permitiendo de esta manera generar mano de obra, ¿no? Siempre lo digo, generar trabajo con respeto al medio ambiente y a la cultura. Y en este sentido, Tartagal es un lugar extraordinario, tiene una mezcla cultural muy grande, en donde conviven los pueblos originarios, la cantidad de crisol que hay de inmigrantes, porque Tartagal tiene descendientes de árabes, de italianos, de españoles, de croatas. Se hace una sociedad muy linda, muy rica, muy diversa. Y después de las cuestiones de la naturaleza, estamos al medio, creo que Tartagal se para en forma perfecta, para un lado las yungas, es decir, la zona selvática, con su flor y fauna propia, y para el otro lado el Chaco salteño, ese Chaco bajo, con tierra, que tiene su idiosincrasia y tiene su cultura y formas propias de vivir de su gente. Hace unos días tenía el gusto de ser invitado, más precisamente el 1 de enero, al Rancho el Ñato, por el chaqueño Palavecino, que me recibía junto a Lucio Roja, ustedes sabrán, el papá de Jorge Roja. Y compartíamos un asado y hablábamos y coincidíamos del hecho de que no solamente San Martín, sino que los rivalarios tenían que ir de la mano en este trabajo de potenciar el turismo. Comer una tira de asado y escucharlos copiar, por ejemplo, ellos, empezás a entender el valor humano que tenemos y que no hemos sabido en todos estos años traducirlo en una actividad turística. Y el hecho que acá tenemos los intendentes es muy importante, porque cuando el turista viene, va a estar los días que quiera en un municipio hasta que conozca. Después nosotros, los intendentes, tendríamos que ser generosos e invitar y ofrecer y vender las riquezas turísticas que también tienen los otros municipios. Y para eso lo que está sucediendo hoy es muy importante. ¿Y justamente qué va a encontrar el turista cuando vaya esta temporada hacia el norte provincial? Mirá, riquezas naturales, tenemos la posibilidad de balnearios propios de la naturaleza, tenemos la infraestructura hotelera también necesaria para aquel turista que quiera hacer avistaje real, estando en un contacto directo con la naturaleza, pueda cuando llegue la hora de la noche ir a un hotel que tenga todas las comodidades necesarias. Tenemos los corzos, que es una manifestación cultural muy importante nuestra en donde se realiza esta famosa y conocida historia del desentierro del carnaval, en donde el pueblo comienza en esta fiesta popular, y después está el entierro con la danza en donde baila el tigre y el toro representando al tigre de la resistencia guaraní contra la llevada del español que representa al toro. En fin, tenemos muchísimas actividades y sobre todo tenemos muchísimos tartabalenses, que creo que es el valor humano, la parte más rica que tenemos, dispuestos a recibirlo y acoger al turista de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.